Bien, para continuar con la carpa vamos a poner el hollao con su protección metálica. Primero vamos a utilizar el punzón, la base, ahí va el macho, una vez agujereado la tela va arriba del orificio del macho y ahí le ponemos la hembra y con el punzón le damos forma. Ahora con esto vamos a hacer el agujero, vamos a hacerlo un poquito más lejos porque esta está medio rota la tela. Muy bien, ahora vamos a poner el macho, lo calzamos en la base. Y vamos a darle la forma final. Muy bien. Y vamos a desengancharlo ahora con una hojita porque queda muy trabado. Gracias.